qué tal amigos bienvenidos a tu canal de español magical spanish hoy te traigo el verbo barrer to sweep y lo vamos a conjugar en 18 diferentes tiempos verbales empecemos introducción o información general barrer to sweep este es un verbo regular terminado el infinitivo to sweep en español barrer participio pasado swept barrido el gerundio sweeping barriendo ahora tenemos los tiempos del modo indicativo presente i sweep yo barro tu barres él ella usted barre nosotros nosotras barremos vosotros vosotras barres ellos ellas ustedes barren seguimos con el pasado simple i sweep yo barri tu barri st el ella usted barrio nosotros nosotras barrimos vosotros vosotros vosotras barristeis ellos ellas ustedes barrieron continuamos con el imperfecto i use to sweep vamos a decir yo barría tu barrias él ella usted barria nosotros nosotras barriamos vosotros vosotras barriais ellos ellas barriais ellos ellas barriais ellos ellas ustedes barrian continuamos con el conditional i would sweep yo barreria tu barrerias él ella usted barrería nosotros nosotras barreríamos vosotros vosotras barreríais ellos ellas ustedes barrerían y terminamos con el futuro simple i will sweep y terminamos con el futuro simple no es lo mismo que voy a ir alado que ocurripe y terminamos con el futuro simple tu barrería yo barreria en español tenemos yo barreria tu barreras él ella usted barrerá nosotras barrerá nosotros nosotras barremos vosotros vosotras barreréis ellos ellas ustedes barrerán etc u施ikat varyando con el futuro simple they will sweep y terminamos con el futuro simple i will sweep en español lo corresponde Continuamos con los tiempos progresivos o continuos. Presente progresivo, I am sweeping. Yo estoy barriendo, tú estás barriendo, él, ella, usted está barriendo, nosotros, nosotras estamos barriendo, vosotros, vosotras estáis barriendo, ellos, ellas, ustedes están barriendo. Continuamos con el pasado progresivo, I was sweeping. Yo estuve barriendo, tú estuviste barriendo, él, ella, usted estuvo barriendo, nosotros, nosotras estuvimos barriendo, vosotros, vosotras estuvisteis barriendo, ellos, ellas, ustedes estuvieron barriendo. Continuamos con el imperfect progresivo, I was sweeping. Yo estaba barriendo, tú estabas barriendo, él, ella, usted estaba barriendo, nosotros, nosotras estábamos barriendo, vosotros, vosotras estabais barriendo, ellos, ellas, ustedes estaban barriendo. Seguimos con el condicional progresivo, I was sweeping. Yo estaría barriendo, tú estarías barriendo, él, ella, usted estaría barriendo, nosotros, nosotras estaríamos barriendo. Vosotros, vosotras estarías barriendo. Vosotros, vosotras estarías barriendo, ellos, ellas, ustedes estarían barriendo. Y continuamos con el futuro progresivo. Yo estaré barriendo, yo estaré barriendo, yo estaré barriendo, yo estaré barriendo, él, ella, usted estaría barriendo. Nosotros, nosotras estaremos barriendo, vosotros, vosotras estaréis barriendo, ellos, ellas, ustedes estarán barriendo. A continuación tenemos el futuro próximo con ir a. En las oraciones afirmativas sería I am going to sweep. En español vamos a decir yo voy a barrer, tú vas a barrer, él, ella, usted va a barrer, nosotros, nosotras vamos a barrer, vosotros, vosotras vais a barrer. Ellos, ellas, ustedes van a barrer. Para las oraciones negativas, I am not going to sweep. Vamos a decir yo no voy a barrer, tú no vas a barrer, él, ella, usted no va a barrer, nosotros, nosotras no vamos a barrer, vosotros, vosotras no vais a barrer, ellos, ellas, ustedes no van a barrer. Ahora tenemos el pretérito imperfecto del indicativo con ir a. En inglés sería I was going to sweep. En español vamos a decir yo iba a barrer, tú, ibas a barrer, él, ella, usted iba a barrer, nosotros, nosotras íbamos a barrer, vosotros, vosotras ibais a barrer, ellos, ellas, ustedes iban a barrer. Ahora yo tengo ese pretérito imperfecto del indicativo en oraciones negativas. I was not going to, yo no iba a barrer, yo no iba a barrer, tú, no ibas a barrer, él, ella, usted no iba a barrer, nosotros, nosotras no íbamos a barrer, vosotros, vosotras no ibais a barrer, ellos, ellas, ustedes no iban a barrer. Ahora quiero que hablemos acerca de los tiempos compuestos del modo indicativo. Presente perfecto, I have swept, en español vamos a decir yo he barrido, tú, has barrido, él, ella, usted ha barrido, nosotros, nosotras hemos barrido, vosotros, vosotras habéis barrido, ellos, ellas, ustedes han barrido. Luego tenemos un past perfecto, pero recordemos que este tiempo verbal es bastante formal y poco se usa a nivel oral. Vamos a decir en español yo he barrido, yo he barrido, tú, hubiste barrido, él, ella, usted hubo barrido, nosotros, nosotras hubimos barrido, vosotros, vosotras hubisteis barrido, ellos, ellas, ustedes hubieron barrido. Luego tengo el past perfecto, luego tengo el past perfecto, vamos a decir en inglés I had swept, en español nos quedaría yo había barrido, tú habías barrido, él, ella, usted había barrido, nosotros, nosotras habíamos barrido, vosotros, vosotras habíais barrido, ellos, ellas, ustedes habían barrido. Continuamos con un past perfecto, continuamos con un past perfecto, continuamos con un past perfecto, I would have swept, en español vamos a decir yo habría barrido, tú habrías barrido, él, ella, usted habría barrido, nosotros, nosotras habríamos barrido, vosotros, vosotras habríais barrido, ellos, ellas, ustedes habrían barrido. Y luego tenemos el past perfecto, y luego tenemos el past perfecto, I would have swept, en español nos quedaría yo habría barrido, yo habría barrido, tú habría barrido, él, ella, usted habría barrido, nosotros, nosotras habíamos barrido, vosotros, vosotras habría barrido, ellos, ellas, ustedes habría barrido. Ahora tenemos las oraciones en imperativos. Y para empezar con los imperativos, para tú, barri, para usted, barra, para nosotros o nosotras, barramos, para vosotros o vosotras, barred, para ustedes, barran. Veamos las oraciones negativas. Veamos la diferencia que existe entre los imperativos, afirmativos y negativos con el tú, barre, no barras, barre, no barras, y con vosotros, barred, no barrais. Esto ha sido todo amigos, por favor suscríbete totalmente gratis a este canal, dale un like o me gusta, comente y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico rjoven66 arroba gmail punto com. Este es el final de esta presentación del verbo barrer conjugado en 18 diferentes tiempos verbales. Yo espero verte en un próximo video y agradecerte nuevamente el privilegio de tu tiempo. Hasta pronto amigos.